¡Ah, no! ¡Me está repicando! ¡Es un horror! Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Pardobi y en el video estamos acompañados de Brenda Aznica. Actriz, artista musical y amante de la moda, Brenda fue protagonista de una de las series más icónicas de la televisión argentina. Fundó su propio sello discográfico Bandida Records y en el día de hoy está presentando un feat llamado Buenos Aires, ahora disponible en todas las plataformas digitales. Brenda, bienvenida al verdadero. Gracias. ¿Cómo te llevas Brenda con este tipo de salsas, con este tipo de comidas picantes? No como picantes. Me gusta mucho la salsa en la hamburguesa y en las papas fritas, pero no estoy tan en el mundo de los picantes. Esta es una salsa de jalapeño y cilantro. Vamos a probarla. Arrancás de ahí. Arranco acá. Y ya tienen las hamburguesas puestas la salsa. Listo. Así que no hay que ponerme. ¿Viene bien? Está muy buena. Están un poco frías las hamburguesas, ¿no? Pero... No, está bien toda la... Yo venía con una lija. No desayunaste nada encima. No, me tomé un café y vine corriendo porque agarré una llamada y tuve que venir corriendo y no quería llegar tan tarde. O sea, la vemos mañana. Mañana hablamos. No está tan picante y me gustó. La compraría y le pondría la hamburguesa. Ok. Me gusta que ya arranquemos bien. Vamos a ver con las cosas. Igual se salen los mocos, todo. Empezás a llorar. Y eso que estás en la primera, Brenda. Exacto. No, pero me gustó. Lo toleré. Bien. Al programa vino Caterine Fulop y nos reveló secretos de Rebeldeway. También vino Florencia Bertotti que nos reveló secretos de Floricienta. Así que quería preguntarte a vos si es que nos podés revelar algún secreto de Patito Feo que nunca antes haya salido a la luz. Qué mal, porque soy creativa, pero en estos momentos medio ping pong de preguntas y me va todo, ¿qué te puedo contar? Bueno, no sé, hacíamos plebac en el teatro. ¿Plebac en el teatro? ¿Cómo era eso? Sí, menos Laurita Esquivel, no nos dejaban cantar. No podíamos cantar. Porque era una obra de teatro y como que las coreografías eran tan intensas. Yo estaba re frustrada porque a mí me encanta cantar y yo quería cantar en vivo, ¿entendés? Pero como las coreografías de las divinas eran tipo... No confiaban en que... Tenía miedo de que saliera mal, yo creo, y fue como para cuidar el proyecto. Laura Esquivel sí cantaba en vivo, pero yo tuve revancha porque cuando hice el tour en Italia, dije, yo canto en vivo. Y no me importa nada. No me importa nada, no voy si no. Y pusieron una banda en vivo e hicimos todas las canciones en vivo y todo el tour que hicimos en Italia sí fue en vivo. Pero bueno, esas son decisiones de producción que hacen que no podés hacer nada, ¿viste? Ok, ok. Bueno, cuenta como un secreto revelado eso del Valdio Paletino. Sí, súper simple, sí, sí. Terapia picante. ¿Viene siendo más picante que lo anterior? Sí, esto está... ¿Va subiendo? Va subiendo, exactamente. Vamos a ver, tal vez a vos te parece menos picante, pues ya la pasaba. Este me gustó más. ¿Te gustó más que la primera? ¡Vamos! Vengo re bien. Fijo, ahora la cara. Brenda, has estado en pareja con Duki, uno de los principales referentes de la industria musical y la cena argentina. ¿Ese tiempo que estuvieron juntos influyó también para tu cambio como artista musical? Y a mí todo me influye. Yo acá salgo y hago una canción de lo picante que es esto. O sea, tipo literal. Sí, me influyó mucho. Él y muchas otras cosas del momento. En realidad, en mi último disco se había reflejado. En mi disco Full Trap, mucho Hip Hop, R&B. ¿Eso lo sacaste de él? Y sí, o sea, nosotros pasamos cuarentena durante mucho tiempo y yo absorbí mucho de eso también. Creo que nos retroalimentamos en muchas cosas los dos. Él estuvo durante el proceso de mi disco, yo estuve durante el proceso de su disco. O sea, hay canciones de su disco que se crearon en mi casa. ¿Qué canción recordás que se creó en tu casa de las...? Estoy muriéndome, que tiene con este piquea. Después, no sé si Pintado no la hizo... Ah, no, Pintado la hizo en el estudio de... Pero hizo una con Easy que estaba buenísima también. O sea, hicieron un montón de canciones del último disco. Pero la realidad es que si yo aprendí mucho de ese mundo, que yo en realidad ya escuchaba. Por ejemplo, cuando yo lo conocí a él, él me hablaba de Travis y de artistas así o de los Migos y lo que sea. Y por ahí Future ya le está escribiendo canciones a Rihanna, ¿entendés? O le está escribiendo canciones a Beyoncé que yo ya consumía. Entonces también fue como que por ahí yo consumía el lado femenino de eso. Después fue como que descubrí todo el conocimiento. O sea, conocí, digamos, que al final la música que yo escuchaba también la escribían estos personajes. Y para mí tenía todo sentido también. Como dije, ah, por eso me gusta este pique. Y bueno, creo que en ese sentido sí, sí. Él fue muy importante. ¿Y con Nuki llegaron a hacer algún tema juntos que nunca vio la luz? Sí, sí, se llamó Guerrera. Lo que pasa es que nosotros después justo terminamos nuestra relación y orgánicamente, bueno, el tema quedó ahí. Pero es muy bueno. El tema de Guerrera está muy bueno. Y bueno, sí, lamentablemente no salió. Es un tema que a mí me hubiera encantado que saliera. Pero las cosas son así, tío. O sea, como que también en ese momento sí tenía sentido. Yo tardé mucho en sacarlo también, el tema. Pero por cuestiones mías también. O sea, como que todo tiene su tiempo. O sea, creo que el tema salió en septiembre. El tema ya estaba listo en enero, ¿entendés? O sea, pero sí, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. O sea, el tema está buenísimo. Obviamente creo que con la participación hubiera estado buenísimo también porque es muy talentoso. Sacrifice. No me puedo creer cómo se la está bancando. Te juro, no puedo creer eso. ¿Cómo? No te entendía. ¿De qué? Perdón, soy de esas. No, 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 no. Me gustó. Ahora estoy sintiendo. Igual cuando le vi la carita a Sacrifice, igual está picantita. Hace un tiempo subiste una foto a Instagram que se te mostraba, creo que sin ropa y con una copa de vino en la mano. Sí. Que la censuraron. Sí. Y te voy a preguntar si crees que está bien que Instagram pueda censurar este tipo de contenidos. Yo creo que sí. O sea, porque a veces creo que uno no dimensiona lo que puede llegar a generar o quién está del otro lado. Entonces está bueno ese tipo de filtros. Sí hay otro tipo de censuras que no me aparecen. Es así por ahí, porque a veces hay menores, a veces uno se da cuenta, es un flasheazo artístico. Cuando en realidad yo creo que hay otras cuentas que también suben cosas más heavy, ¿no? O sea, todos los raperos de Estados Unidos que suben cosas súper picantes y no son censurados, son como lo que me genera a mí esa cosa de decir, che, ¿y por qué hablo de censurados? Y hablando así de plataformas, ¿en algún momento pensaste en hacerte un OnlyFans para poder llegar? Sí, sí lo pensé y fue, no. Pero igual tengo muchas amigas que tienen OnlyFans y lo hacen desde esta cosa así del porno o lo que sea, que igual no me molesta para nada. Como que cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su cuerpo también. O sea, cada uno hace lo que quiere. Puede que podés tener OnlyFans y podés subir fotos que no le mostrás a nadie más, que es solo para tus fans y está perfecto. Simplemente no lo hice porque no tengo el tiempo de verdad de estar generando ese tipo de contenido, sea cual sea, y todo el contenido que subo fotográfico lo hago por otra parte. Y no sé, ¿por qué? ¿Qué me hago un OnlyFans? Seguramente no va a ser con contenido de porno porque no es lo que a mí me... Soy vergonzosa, ¿entendés? Claro. ¿Alguna de estas oficinas va a ser un video erótico o un programa en el que tengas una escena? No, no, no. Porque ya saben que decís que no... No, no es pibe eso. De hecho dejé de actuar mucho porque todas las series eran... Bueno, ¿y ahora tienen sexo? Porque en la escena de esas también tienen sexo y no sé qué. Y se la ve a Brenda, se le ven las tetas. Y yo digo, pará, Flavio, ¿por qué no vos traes pola, boludo? Y eso es terrible, ¿entendés? Entonces ya como que... Como que no tiene sentido el desnudo, ¿no? No tiene... La última película que me llamaron era también un poco así, era como... No, bueno, y te tenés que... Tenés que... Al novio de mi hermana y terminaba suicidándome. Yo, no, bravo. Es un montón. Si estuviera mi casa recargada de data, es tipo, no puedo así, ¿entendés? Y para mí es en ese sentido, no hay plata que lo pague. A veces cuanto más jugado es, más plata te quieren pagar. Y ahí está el diablo para mí, ¿viste? Es como tipo, no, no. ¿Alguna vez lo dudaste? No, no, no. No, no, sí lo dudé. De hecho, fui a una reunión por esa película que salió. Todo es una película famosa. Y yo ya le había dicho a mi manager que no quería... Él ya sabía que yo no me gustaba hacer desnudos, que no me gustaba hacer escenas de sexo, porque he tenido situaciones en las que he tenido que hacer situaciones de sexo y tenés a siete personas que no estaban en el set ahí mirando. Me acuerdo perfecto que a veces hacíamos escenas de celos... Escenas de celos. Escenas de celos. Y de repente estábamos ahí y los camarones nos hostigaban, chistes, tipo... Y yo tipo... No. Pero burlándonos, entiendo, diciendo... Y yo tipo... Yo en ese momento tenía, no sé, 17 años, 16 años. Y yo decía, me da vergüenzita y me reía, jaja. Bueno, no me da risa, te pego una piña, boludo. Igual nunca le pegué a nadie. ¿Qué se hace? No me pico tanto. Puede ser, entonces, que estás descubriendo... Estás descubriendo cosas tuyas que no conocías, tal vez. Te la bancás con el... Por eso me divertía venir también. Porque dije, bueno, no, 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 ¿cómo será? ¿Van? No, igual sí me picó. Este lado sí me... Uy, la lengua me está picando. A ver. Brenda, ¿desde cuándo es que te diste cuenta que lo tuyo era la actuación? Que era estar en la industria del entretenimiento. Y yo desde muy chiquita. Igual, estar en la industria del entretenimiento es un montón. Porque en realidad siempre me gustó expresarme, cantar, bailar. Después se le fue poniendo la etiqueta como tal, ¿entendés? Estar en la industria del entretenimiento... Es algo que... No sé si es que me gusta estar. ¿No te gusta? No, no sé si llamaría que me gusta estar en la industria del entretenimiento. Porque muchas veces es muy ruda. Ahí vino. Venía a cantar y le hemos dicho. Es que tienen que ser al final. Cuando te empiezas a picar. Cuando hablás. Sí. No, bueno, y no entiendo la pregunta igual. Desde muy chiquita me encantó. O sea, desde muy chiquita... ¿Pero por qué no te gusta? A veces la industria me ha quitado las ganas de hacer eso, ¿entendés? Entonces trato de abstenerme bastante de llamarlo así o de autodefinirme como que quise estar en la industria o lo que sea. Porque fue como algo mucho más natural, ¿entendés? Es como que vos terminás en la industria porque haces lo que querés. Y a mí siempre, desde que soy chiquita me gustó actuar y empecé a cantar niño cuando tenía 11 años. Y después de ahí que fue un reality, no recomiendo a los chicos entrar a los reality shows porque es re triste. Es triste. ¿Por qué? Porque vos vas lleno de ilusiones y viene uno y te dice no. Y me dice, ¿pero por qué? Bueno, no estoy bien pesando, ¿entés? No, mejor esta. Pero te ayuda a lidiar con la frustración también, no está tan mal eso. Sí, pero desde otro lugar es mejor, qué sé yo, no sé. Perdiste la pelota, no por televisión, delante de gente, qué sé yo. Por eso digo, no lo haría ahora y me llaman a veces a ser jurado de reality y siempre digo que no. Porque no sé de acuerdo en decirle a un artista que no es apto para algo. Porque a los artistas que somos muy sensibles nos puede llegar a generar una frustración que nos puede bloquear para siempre nuestro arte. Y a veces el artista, por ahí no es tan bueno para lo que el jurado considera la producción o la industria. Pero para ese artista es muy importante dejar salir lo que él tiene que hacer, ¿entendés? O sea, opino que todos somos artistas y todos tenemos nuestra forma de convertir. A mí me encanta pintar, soy malísima. Pero yo estoy tres horas pintando un cuadro y salgo de ahí, tengo el mejor humor del mundo, soy genial. Yo quiero vender el cuadro a nadie, ¿entendés? Y lo hago porque lo tengo que hacer. Y yo así tomo mis canciones y mi música. Y esto que me comentás de la industria que tal vez hace que la propia industria no te guste tanto. ¿En algún momento te pasó que tal vez tuviste una etapa de descontrol o de exceso por este tema? Soy muy sentimental y soy muy apegada a mis afectos. Entonces creo que en los momentos de más oscuridad fue en los momentos en los que más estuve lejos de mi familia. A veces estás con nuevos amiguitos o con gente que no sé qué. ¿Te llevó por malos caminos en algún momento eso? Sí, por supuesto, también. ¿Qué te ha pasado en ese momento? No, qué sé yo, esto también, desórdenes de horarios, ¿entendés? Es que también tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso, ¿entendés? Porque recién ahora estoy como este año saliendo como al 2022. A veces me confundo y digo 2021 es como que pasa el tiempo tan rápido que no entiendo ni siquiera en qué año estoy. Pero este año fue mucho más positivo porque se activaron un montón de cosas. Ya hoy podemos estar todos acá haciendo un programa, charlando, hablando de esto. Y en otro momento era no salgas a la calle, no vayas a un supermercado, no vayas a un barbijo. Tosías en un lugar y eres un asesino, ¿viste? Entonces esas cosas yo creo que me generaron mucha paranoia, más de la que tenía. Porque yo creo que la exposición que tuve tan chiquita me generó una cierta paranoia. Pero vos me estás diciendo que te juntabas con gente en su momento que tal vez te llegaba por malos caminos. No, 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 yo estoy diciendo que no es que la gente me llegaba por malos caminos. Yo agarraba el mal camino, básicamente. ¿En qué momento te pasó de tu carrera? No, en muchos, en muchos momentos. O sea, me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían tipo Ay, vamos a este fin de semana y no sé qué y nos fumamos un porro. Y yo recién la conocí y le digo, no, yo no fumo un porro, le decía. Yo tenía en ese momento 16 y me voy a uno de estos festivales de estas marcas de gaseosas. Y viene este amigo y me dice un amigo de Relaciones Públicas que yo conozco a muchos Relaciones Públicas y conozco a mucha gente porque vamos ahora mismo, 19 años de carrera, un montón de gente me conoce y yo conozco a un montón de gente que me dice, no sé lo que me acaba de pasar, que si te haces a morir cuando te cuente. Yo digo, ¿qué? Y me dice, me acaba de llegar este mensaje. Y me parece que decía, che, la tengo a Brenda Snicker fumando porro en no sé qué, en no sé cuánto. Y yo le digo, a ver, pues sabe el teléfono a un toque, a ver que me lo voy a agendar para tenerla ahí. A ver qué onda. Cuando la agendo ya la tenía agendada y era esta piba. No, como que estaba armando eso para que no. Para ella, o sea, no sé si quería salir a la revista, si quería arruinarme la vida, si quería vender la nota. Entonces, como que también se me generó paranoia, de hecho, generar vínculos nuevos, ¿me explicó? Entonces me volví una persona más armitaña. Entonces empezás a oscurecerte y es muy importante que la gente que tenés alrededor te apoye, ¿entendés? Y en Colombia, cuando estabas tal vez un poco alejada de tu círculo cercano, ¿tuviste gente que tal vez te llegó por alguno de estos caminos? No, no, no. En Colombia no. En Colombia es diferente también porque no estaba con mi familia, pero pude lograr una familia. Me casé, digamos, y mi familia me visitaba muy seguido. Me terminé volviendo, me terminé separando porque quería estar más tiempo con mi mamá, con mi abuela. De hecho, fue muy gracioso porque el detonante de mi matrimonio, mirá la que cuenta, ¿eh? El detonante de mi matrimonio fue que yo tenía pautado con mi ex esposo. Ella había vivido todo. Yo a veces digo que soy Samantha de Sex and the City. Tipo, ya se casó, se separó, ya no cree en nada. Y como que dije, bueno, me voy a ir. Tenía que hacer una canción con un artista, con frijo. Y dije, bueno, me voy en diciembre, hasta mitad de diciembre, y después me vuelvo a pasar las fiestas, como habíamos acordado, año a año, pasábamos fiestas en cualquier lado, con la familia de mi esposo. Y yo estaba en Argentina y mi vieja me dice, no, bueno, no sé qué. Y ya sabía que yo me iba y iban a pasar las fiestas mi abuela y mi mamá sola. Y yo tipo, ah, y bueno, sí. Y dije, ¿por qué yo no me quedo? Mi abuela cumple el 25 de diciembre. Este era Navidad, es el 24. Dije, yo llamé a mi ex y le digo, che, escúchame, me decís, me quiero quedar. ¿Cómo te vas a quedar? ¿Se habíamos acordado? Encima, pobre, yo lo entiendo, porque habíamos sacado pasajes para irnos a Cartagena. O sea, habíamos hecho todo un quilombito entre amigos y inversión, todo. Y a mí no me importaba. Digo, bueno, ya fue, pierdo la plata, listo, ya está, ¿qué voy a hacer? Me quiero quedar acá, enterná. Y le dije yo, bueno, está bien, te respeto. Si querés quedarte, quedate, no sé qué. Y me quedé. Festejé el cumpleaños con mi abuela, que fue en el 2019. Llegué el 2020. Yo estando acá en Buenos Aires, digo, me parece que me quiero quedar en Argentina. Bueno, llegué a Colombia, decidí separarme. Él me entendió perfectamente, seguimos siendo muy amigos, nos queremos mucho. Él no quería ir a Argentina. Él no podía ir a Argentina, porque tiene una empresa que no puede dejar allá, ¿entendés? Entonces, es diferente para mí. Yo tengo como una flexibilidad. Los artistas es como, bueno, grabo en tal estudio o hago lo que sea. O de repente es diferente, porque como con Patito Feo también se abrieron un montón de puertas en otros países. No es tan difícil para mí como para una persona que construyó durante 20 años, una, no sé, constructora en este caso, mudarla para Buenos Aires. Y bueno, al final ese año mi abuela se murió. No, ¿entendés? Entonces, gracias a que yo tuve este instinto de decir, che, ¿sabés qué? Sorry, quiero quedarme, pude pasar el último cumpleaños con ella. Y son dos cosas que si no me hubiera vuelto a Buenos Aires, no hubiera pasado su cumpleaños. O sea, hay que seguir ese corazón y básicamente eso. Esta es la salsa de los escorpiones. Estoy tan canchera que ahora miro de dónde tiene más salsa. Ya, atacás por ahí. Es muy fea. Es horrible. Esa no me gusta. ¿No te gustó para nada? Esa no me gustó. ¿Te estás muriendo más yo que vos? No, no, yo tengo más aguante que vos, pero esta vez no sé si a la mía le pusieron más que las anteriores. Es muy fea igual, es que no tiene sabor. Eso es lo que ves, eso, esto me molesta. Cuando no tiene sabor a nadie, solo pican. En esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que suiste a tus redes sociales para que las veamos y me puedas contar la historia detrás de cada una de estas fotos. ¿Qué te pasó? Pero, para, antes, antes, quiero agregar algo a este segmento a ver si vos me lo bancás. Ok. Se dice que las redes sociales tal vez nos conocen más a uno que lo que uno mismo se conoce. No sé si lo dije bien porque estoy pasado de ahí. Fíjate. ¿Quién dice eso? Y dicen como que los algoritmos conocen a uno por todo lo que hace en la plataforma. Vamos a hablar de filosofía, Baratón. Podemos hablar. Vamos a chequearlo, si te parece. Dale. Me gustaría, si es que podés mostrarnos tu lupa de Instagram para ver qué es lo que aparece. ¿Con mi celular? Con tu teléfono. A ver qué es lo que aparece en tu lupa de Instagram. Ya te digo. A ver, y podemos, ahí está acá. Igual tiene una cosa, lo tengo muy bien entrenado, porque cuando aparece girada que no me gusta, no me interesa, no me interesa. Es clave en eso, porque a veces el algoritmo, vos sabés que el otro día mi hermano, que es un ser muy capo en este mundo, me habló del término, ¿qué tan expuesto estás al algoritmo? Me interesa. Sos vos el que se expone al algoritmo también, ¿no? Mediante tus búsquedas, mediante tus cosas, mediante lo que le contás, lo que le contás. Vos fíjate. Ok. Hay un poco de adoctrinamiento por parte del algoritmo también. Vos le pones el no me interesa, entonces más o menos lo vas adoctrinando. Sí, sí, sí. Yo también lo adoctrino. Así, para, Flaco, a mí no me venga con estas cosas, después me toxiquea, ¿viste? Me mando cosas que no, 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 yo no estoy para mirar. Yo de toque te digo que no. ¿Qué te muestra que no querés ver? No, no vamos a hablar de eso. Bueno, lo muestro para ver. A ver si se ve bien. A ver si se ve el brillo. A ver, tenemos. Muchos uñas veo acá, Names. Tenemos uñas, vestidos de alta costura, Ariana Grande, por supuesto. Tenemos acá, a ver, ahí está María Becerra, que la amo con mi alma. Obvio, me parece Britney. No, Britney a pleno. Britney y Ariana Forever. Ella no sé quién es, pero la amamos. No sé quién es. Es mi hija. Hermoso, hermoso. Mi hija. No, no, uñas, ropa. Es frígola. ¿Ves? O sea, chicos, eso es porque, ¿sabés por qué? Es lo que te digo. Yo creo que ellos lo hacen porque también quieren como que vos consumas en general. Antes Instagram era más artístico y fotográfico. Yo abrí mi Instagram en el 2012, 2013, cuando vos subías tus fotos de, no sé, el graffiti que te gustaba. Ahora sí es una foto de un graffiti que te gusta y tenés 15 likes. Claro. Ahora sí es una foto en bikini y tenés 150 mil. Es lo que la gente busca, en realidad. Sí, pero también no nos olvidemos de adoctrinamiento. O sea, porque es lo que la gente busca, pero a veces por ahí tenés el culo y no te quieren y no estás contento, ¿entendés? Entonces es relativo. Ok, ok. Bueno, Brenda, vamos a la primera foto con Charly García. Esa es la foto que tenemos de la grabación de Your Soul Bane, que no fue ni siquiera la versión, o sea, el día original. ¿Puede ser que Charly te enseñó algo sobre el contacto y las energías? Sí, me acuerdo que estábamos en mi cumpleaños una vez, en el 2019 fue mi cumpleaños, él vino y yo había hablado porque me habían, se estaba hablando de un proyecto que me habían pedido que le hablara a él del proyecto porque sabía que lo conocía. Y yo no hago mucho de eso porque no me gusta jederlo, la verdad. Pero esta gente era muy especial y le comenté algo que tenía que ver con los obeliscos, con una cosa así. Como pasarse energía a través de este símbolo, no sé qué. Entonces yo a García le conté y me dice, esas cosas no hacen falta, me dice. Yo solo te toco y ya pasa todo, me dice. Y yo te dije, pará, boludo, tenés razón. Así que yo estoy tocada por Charly, chicos. Vamos a la próxima Brenda, acá haciendo vela terapia. ¿Me podés contar de eso? Una Brenda haciendo locuras, como sea, quemándome el pelo, para variar. Sí, eso es una técnica que se utiliza para sellar las puntas florecidas. Y para variar en Colombia son los reyes de la estética. Y eso me lo hice solo una vez, ¿sabés? Pero sí, me encanta que sea, me encanta esa foto. O sea, me había olvidado que existía, ¿qué? ¿Del 2010? No, 2014. Subís muchas fotos ahí en Salam, tuvimos que ir muy al fondo para encontrar. Viste, yo tenía un amigo que me dijo, me dijo, ¿verdad? ¿3,000? Y sí, pero estoy desde el 2013. Estás alimentando el algodín pobre. Sí, 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 sí. En realidad, sí. Cazador de demonios. O sea, el problema es cuando la tragás. Cuando la tragás y después cuando hablás es el problema. Cuando respirás, cuando respirás, igual. Uy, boludo, torrile. Es muy feo, tiene olor a chivo encima. No, qué carajo. ¿Sí o no? ¿Qué carajo? Nunca escuché que me digan eso jamás. ¿Tiene olor a chivo la salsa? Sí, a gusto a chivo, no sé, como que tengo un chivo en la boca. Te lo juro. Brenda. Feísima. Sorry. Brenda, sé que sos muy fanática de la moda. Y que también has visitado muchas ciudades del mundo. ¿Cómo es a la moda en Argentina si la teníamos que comparar con alguna de estas ciudades que visitaste? Bueno, ahora mucho más diversa. Me parece que ahora ya estamos mucho más... Estamos mucho... Mirá, viví. Como decir vivir, viví. Estás muriendo. Sí, no puedo más. Si el próximo programa lo conduzco yo. Me robó y yo estaba conductora. Igual esto era muy feo. Este banco. Mirá, viví. Un tiempo en Milán, en Colombia y en Estados Unidos. O sea que te puedo decir que en Argentina la gente se viste mucho de negro. Es como que la gente se viste mucho de negro. Y ahora ya hay más diversidad. Hace un tiempo atrás cuando traje a mis amigos de Colombia y fuimos a la fiesta Plop, que la amo. Es una fiesta muy diversa en términos de libertad, de lo que te pones, de lo que haces, con quién estás. Me acuerdo que mis amigos colombianos estaban como... Mucha marica esto, ¿como así? ¿Esto dices lo normal? Yo, sí, sí, es normal, boludo. Acá la gente... Sí, el chico, el chico, el chico, la chica. Y ellos eran mucho más conservadores en ese sentido. Entonces creo que ese tipo de espacios ha dado pie a que la gente sea mucho más abierta o se atreva más. Siempre fuimos como, ay, mirá, ¿qué se puso? Viste, tipo, programa de chimento, opinando de ver si está bien, si está mal. Y a mí por eso me gusta mucho New York, que vos vas vestido, no sé, con el pantalón de leopardo y el coso de naranja. Y a gente te dice, oh, you look amazing. Y el tipo, sí, gracias. A mí me gusta eso. Y por eso me gusta ser así. No me importa nada. ¿Es verdad que en el momento de Patito Feo, que era furor y que vos tenías que ir a programas de entrevistas, te hacían ir lookeada del personaje que interpretabas? Sí, 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 me sentía barni, boludo. Está horrible, sí. ¿Cómo fue eso? Y... no sé, qué sé si yo. O sea, yo también estaba en un momento en el que a mí no me gustan las cosas muy impuestas en general. En ese sentido soy un poco rebelde con el arte y esas cosas. Como me gusta, me digan, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero bueno, también en ese momento, ahora lo veo más desde una cuestión... Yo nunca haría un proyecto, o sea, no sé, nunca haría un proyecto con niños trabajando, ¿no? Pero, tipo, porque es muy difícil, es muy complicado. O sea, de hecho, es un tema aparte. Pero, no sé, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ahora lo entiendo porque, bueno, tenés que hacer la difusión del programa. No entiendo el por qué tenemos que ir vestidos. Pero bueno, también es re anticuado, o sea, entendés, como que ahora lo miro y digo, bueno, ya fue, qué sé yo. En su momento yo quería ir vestida con mi vestido, ¿entendés? Y me mandaron con el tutú, con la coronita, con ese maquillaje que parecía cualquier cosa. No me dejaron cantar en vivo. Yo me reenojé ese día con el productor porque estaba cantando con un corbatero que no funcionaba. Y mientras yo bailaba el corbatero a la vuelta por todos lados en el programa de Mirta, yo me acuerdo que fui al canal y dije, che, loco, o sea, te veis, por favor, que no me poseen el corbatero, tenía que ir a cantar en vivo. No me quería vestir así, entonces terminé revolviendo al corbatero vestida con el tutú. Y yo digo, loco, yo lo miro ahora y digo, qué cagada. Porque podría haber hecho algo recopado, ¿entendés? Porque sé que hubiera podido. Entonces, son esas pequeñas frustraciones, pero también a algún punto como vuelvo otra vez a lo mismo. Ya fue todo y hay que reírse de esas cosas, ¿entendés? O sea, yo ya me río. Ok, genial, ¿verdad? Esta es la salsa del payaso asesino. Es terrible, igual. Ya tengo miedo porque la anterior fue un asco. Con olor a chivo la salsa. Fue terrible porque igual yo quiero ver por qué tiene olor a chivo esto. Ah, mirá, dice chivo. Chivo. Chivo Deadly. Bueno, está bien, esta. Es la última, ¿no? Sí. Te estás adelantando una sorpresa. Uf, ya no me gustó. A ver esto, pero... Voy a comer de acá porque tiene más carne. Sí, también tiene... No, no le pusimos nada a la salsa. ¿Cómo viene el payaso? No, no, no me gustó. Es que, ¿sabes qué me pasa? Como que... Esto es lo que no me gusta de cuando se vuelve tan... Es pura esa sensación. Y esta tiene más saborcito, ¿entendés? Me gusta cuando tiene saborcito dulcecito, cuando tiene sabor a tomate, ketchup. Esto es como... ¿Qué es esto? No tiene gusto. Hace unos días hiciste una nota con Nachito Elizalde. Sí. En la que se viralizó un video del backstage en el que supuestamente te levantabas y te ibas del programa. ¿Puedes contarnos qué pasó y cuál fue, tal vez, la visión que tenés de cómo los medios trataron esa noticia? A mí me pareció interesante. Fue una campaña para una marca de ropa que hicimos. Que la marca de ropa es Industria Nacional 100%. De hecho, fabrican para un montón de marcas que ya conocemos. Un segundo, vamos a un corte. Entonces, cuestión que... Bueno, ellos hicieron este video como medio en chiste para que aparecieran las redes sociales a ver qué pasaba. Vos supuestamente te levantabas del programa y te ibas porque Nachito no... Claro, porque yo en la entrevista se trataba de que él me hacía una pregunta y yo le decía... ¿Y a vos qué te importa? ¿Qué te importa? No, no, me importa eso, no sé qué. Y me decía, no, es que esta marca no importa. ¿Entendés cómo me decía? No importa, no importa, no importa nada. Entonces, bueno, todo un juego de palabras rarísimo. Muy creativo y los tipos la rompieron. Me pareció increíble porque pasó que la gente se empezó a replantear cómo me morfo cada vez que un medio dice cualquier cosa, ¿no? Y con Nachito nos reíamos porque encima me llamaban y decían... No sé, Nachito, ¿cómo no te va? Mis amigos me llamaban y a los amigos de ella decían... No sé, ¿a qué se cree? No sé qué. Y decían Nacho y yo nos reíamos de lo que nos decía la gente y no podíamos decir nada nosotros porque la campaña salía el lunes. Entonces, fue muy curioso porque el clickbait de hoy es muy oportunista y atrevido. Entonces, muchos medios siempre como que replican noticias que ni siquiera chequean. Y hubo solamente una chica que me llamó que no le contesté porque no le podía contestar justamente por esta campaña. Oye, queríamos saber si esto es así para no poner información fácil. Y me dice, mira, esta piba, qué señor. Y es un medio que no se conoce mucho. O sea, los principales medios no chequean y tal vez un medio independiente sí chequea. No, no, en todos los diarios era, no, Brenda Neckar se fue, Brenda Neckar se fue. Y tipo, no, chequeo nada. ¿Entendés? Y me pareció interesante porque, más allá que para los medios, me parecía interesante por la gente. La gente dijo, ah, no, para, era tuve una joda. Yo me la recomí. Y eso era lo loco que... Está bueno que la gente se dé cuenta que a veces lo que ve en las noticias, no es real. No todo lo que lees ahí es cierto. Entonces, está bueno andar repitiendo sin saber. Genial, Brenda. Llegamos al final del programa. Esta es la salsa más picante del mundo. Y es por eso que la hamburguesa la tenemos guardada en condiciones anti-radioactivas. Un aplauso para Gluten Morgan, el chef del programa. Gluten Morgan. Siempre lo mismo. Gluten Morgan, esto. ¿Qué tal? Miren, aquí les traigo las hamburguesas más radiactivas y más picantes. No la coman todavía. La otra vez tuvimos un episodio. Esperen. Bien. Brenda, yo sé que te estás preguntando por qué estoy con el morral, ¿no? Por lo otro no se pregunta igual. Solo por el morral. Sé que estás muy consciente del tema de la alimentación. Te interesa muchísimo. Y vi que te hiciste muy adicta a mi pan. Pero para contribuir un poco y hacer un poco más healthy la cosa saludable, te traje una masa madre. Integral, orgánica, de la Patagonia. Me muevo el otro. Hecha con agua de deshielo. Para vos. Para que hagas pan integral y después me arrobes en toda la foto. Gracias. Así subo más seguidores. ¿Y cómo preparo esto? Y bueno, tengo mis cursos. No, no, está bien. Pero ¿dónde te pones los cursos? Gluten Morgan es el panadero más reconocido en habla hispana y las redes sociales. ¿En serio? Y en inglés, en inglés, too. En inglés estamos encamados a eso. Oh, my God. That's amazing. 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 Bueno, en las redes tenés todo. Después igual fuera de cámara. Voy a investigar más. Ok. Un aplauso para Luce Moren que le dejó una masa madre a Brenda. Increíble. O sea, todas las hamburguesas son de masa madre. Son hechas con masa madre. Exactamente. También podés hacer pizzas, podés hacer panes para tostadas de la mañana. Así que te veo contenta. Sí, igual te digo, me está picando la lengua. Bueno, Brenda, yo te recomiendo que acá vayas tranqui porque esta salsa es heavy. Bueno, ok. Voy a tomarle. Dale, dale. Porque me sigue picando ahora. Es que ahora yo no me pica, me arde. Ok. Bueno, a ver. ¿Hacemos un brindis por Dabón, te parece? Dale, dale. Por ustedes, muchachos. Es horrible, pero... Ay, atrás. La pones en tu piel si querés. ¿Es peor? ¿Quieres escupir la cupila en la cerveza? ¿Sentís Dabón en tu cuerpo? Sí. ¿Es más picante que las anteriores? Te fondeaste la leche así de una. Boludo, qué fea que es. Perdón. No, es muy fea. Es muy fea. Es la peor de todas. Ah, no. Me está repicando. Es un horror. ¿Qué sentís, Brenda? ¿En dónde sentís la salsa? Dolor. Me siento acá. No, dale, boludo. Es horrible esto. Es una asco mal. Brenda, sos fanática de las plantas. No, ¿vos querés que yo hable ahora? ¿De dónde viene este fanatismo? ¿Y cuál es tu especie de planta preferida? No me parás muy fuerte esto. No tengo que me arrepiento de haber venido, pero es muy fuerte. ¿No hay otra solución además de la leche? Hacete unos guches si querés con la leche. Vamos a los dos, si querés. Yo te sigo. Che, no. Eso igual sirvió. Casi escupo todo, boludo. No, boludo. Qué fea que es. Brenda, ¿de dónde viene tu fanatismo? No puedo hablar, boludo. Por las plantas. Estás matando. Ahora no es muy fuerte. Me estás matando la lengua. En serio, hay un y un profeno. No, no. No, para ahí. ¿Se coge un pedazo de pan por ahí? Sí, pan, pan, pan. ¿Te va mejor? Esto es de verdad que me acorde del picante del mundo, ¿no? Sí. Voy a llorar. No puedo. ¿Estás calmando con el pan? Estás llorando un poco. Es muy fuerte. Es muy fea, boludo. No, es que es muy fea la sensación. ¿Hay una persona que haya soportado esto? Y Dillon, por ejemplo, no sintió nada. Así que él se la bancó bien. ¿Ah, sí? No sintió nada. Digo, muy Dillon. Muy Dillon. Dillon no lo baja nadie. No, no. ¿Cuál es tu especie de planta preferida? Me gustan mucho las aromáticas y las flores con perfume. Me gustan mucho las flores de jazmín. Es verdad que sabés cuando ves una planta que... ¿Qué planta es? Trajemos unas plantas para ver si es que... Ah, va a ser real. Mientras sufrís con Dillon podés reconocerlas. ¡Facto! Vamos con la primera. ¿Vos la presentás? Me estás jatando ya, eh. ¿Tienes florecita? Es una puta idea. La puta idea. Verónica es. ¿Una Verónica? ¡Arriba! Es Verónica barra EVE. ¿Puede ser esto? Claro, es de la EVE de la Amazonía. No, ni idea. Ok. Total, entonces. No, no, mamarracho. No, pero estas no son mis favoritas. Yo me sé los nombres de estas, boludo. Te estás matando. ¿Esta cuál es? No tengo ni idea, boludo. El rato quedaba. Yo solo quería hacerse a la turista. No, pero la semana que viene me voy a la Amazonas, boludo. Me voy a la Amazonas a cubrir todas las incendios que están haciendo en la Amazonas. Te juro que me gustan las plantas. Pará, pará. Vamos a probar con la última. Dame. A ver. Pará, pará. ¿De cebo? Yo sé que vas a verla. Pará, pará, pará. No, me estoy cagando, boludo. No, no. Te tengo fe. No tengo ni idea, boludo, cuál es esta. ¿Cómo se llama? Oxalis se llama. ¿Qué hace la producción? Estamos todos los, le traemos cosas imposibles. Tenemos una rosa mosqueta, un jazmín de leche, una lavanda, orégano, te puedo decir papaya, he sembrado árboles de algodón, 30 árboles de algodón, guayacanes, lapachos. Dijiste que también podías hablar con las plantas. Sí. Esta está re triste porque no me sé su nombre. Y así termina un nuevo programa de terapia picante con Brenda Snícar que se la bancó con todas estas salsas, todas estas hamburguesas y es por eso, Brenda, que tenés esta cámara acá para hablarle a la gente y decir lo que vos quieras. Bueno, en principio, gracias por estar viéndonos. Les mando un beso gigante y por muchas más hamburguesas picantes en mi vida. Mira, ya ahora me desvergué de esto. Un aplauso para Brenda Snícar. ¡Mamma mia, ragazzi!